¿Qué tal amigos de La Postadero? Los recibimos en Campinox, esta vez para mostrarles las inquietudes y las demandas que tienen los cazadores y a la cual Campinox se hizo eco de eso y es lo que les vamos a mostrar. En primer lugar les voy a mostrar una bolsa de dormir modelo Guattraché. Es una bolsa de dormir que tiene varias cositas, varias particularidades. Una de ellas y muy importante es que esta bolsa con el mismo tamaño y peso de cualquier otra bolsa tiene un 50% más de retención del calor. Es decir, tiene tres mantas de fibra hueca y la del medio es una manta de fibra hueca punzonada, comprimida que hace que no genere mucho más volumen, pero sí genere mucho más retención del calor. Por otro lado, el interior de la bolsa viene todo confeccionado en gabardina. Por supuesto, de afuera es gabardina con proceso de impermeabilización. Un cierre es súper reforzado, como siempre todo lo que tiene Campinox en bolsa de dormir para cazadores es muy reforzado el cierre. Una capucha bien amplia y un tamaño considerable, ya que tiene dos metros de largo. Esta bolsa de dormir viene con una funda de compresión que la hace, si ustedes ven, queda del tamaño de una bolsa de dormir común, normal de cualquier persona, una bolsa de dormir de camping. Sin embargo, ustedes tienen esto acá adentro. Con esta bolsa de compresión lo que se consigue es que la bolsa se achique de tal forma que uno la puede poner en cualquier lado. Esa es una ventaja nueva y una cosa nueva que sacó Campinox este año porque los cazadores nos pedían algo más chico de tamaño. Siempre las bolsas de dormir ocupan un lugar muy importante, mucho espacio ocupan. Con esto solucionamos ese problema. Bueno, por otro lado, queremos mostrarles lo que es un pedido concreto, un refugio de caza. En este caso, el pedido fue hecho para la caza del jabalí o el chancho salvaje, pero también puede ser usado para la caza del pato. Tiene unas perforaciones, unos cortes la tela, a distintas alturas, por la cual uno puede asomar el cañón del fusil o de la escopeta, sea lo que fuese uno a cazar, y efectuar el disparo sin ningún tipo de inconveniente. Este refugio de caza está en confeccionado en tela Ristop, lo que lo hace muy resistente, anti-desgarro. Bueno, ya conocen lo que es el Ristop en toda la línea Campinox. Bueno, les agradecemos la visita, los esperamos como siempre en nuestra página web www.campinox.com.ar y los esperamos en el próximo programa. Gracias. ¡Gracias!